... ¡Gracias! 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 Es mejor que lo hace mucho para mí, ¿eh? ¡Gracias! ¿Puedo? 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 No, no sé. No le sale naturalmente nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Puedo? Ahora, ahora igual voy a ponerlo, ¿no? Eh, le doy un dos. Aquí está. Ah, está. ¿Puedo? ¿Qué? Ahí, aquí, ahí. Aquí, ahí. ¿Qué? ¿Qué? Eh! Eh! ¿Qué? 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 No, no le damos más un minuto. Está más caliente, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Pero avísale, ¿eh? Sí, sí. ¡Au! Tomate. ¡Qué bueno! ¡Au! ¿Es algo que no lo tenía? No lo tenía. El auto este no... No le salía, ¿no? No. Claro, hay que irme, que lo hay que decir. ¡Claro! ¡Puede que se me ocurrió! ¡Claro! Dale, por favor, lo avance, para la azúcar adentro. ¿Qué hay de eso? ¡Ok!